Nos ponemos de pie, vamos a hablar de un baile cuando la ha revolucionado que se llama el baile de la gallina pero espera, te presenta la gallina, señora gallina ¿sabéis la gallina? se ha perdido la gallina es muy divertido yo me lo paso por lo menos muy bien con esto este simple movimiento es el que voy a tener en el baile a ver, repito, chicos vamos, arriba que fácil que fácil y que ridículo esto además tenéis que hacerlo en una parte de la canción que vamos a grabar no os puedo grabar una gallina se quita la gallina pues vamos a ello cuando llegue la parte de hacer la gallina ya os avís a mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!